La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que los mítines de las corcholatas de Morena son actos proselitistas que buscan posicionar al partido rumbo a la futura contienda electoral, por eso emitió nuevas medidas cautelares para que estos eventos puedan continuar. Las asambleas informativas deberán de realizarse en lugares cerrados o oficinas de los partidos políticos. Esto les permitirá pegarse a las directrices del INE y no incurrir en actos anticipados de campaña.